Este es una historia para los niños de la calle En Sudamerica, en cualquier parte del mundo I want you to share this one with us Put your hand in the air One hand in the air That's right Sabroso And we're gonna dance together Escucha, Daria ¿Qué pasó? Mira qué pasó Se llevaron todo lo mío No, no Mira hay un dolor en el malecón Lloran los niños pues se acaba el arroz Es una historia que se repite a diario La indiferencia no se mueve la mano Mira qué pasó con el corazón Calvado voy por la habitación Mala no hay que hacer la televisión Mata a un doctor, un trabajador A mi familia de placer de chocó Encuentro sigue alguien amenazado No me pregunto quién está preocupado Mira me quedo O mejor me voy Eita Mala en dolor Mala en enanación Pues ya mi gente no encuentra la solución Se escucha el sermón del mono Pero las bombas siguen con su terror El cuento sigue alguien amenazado Yo me pregunto, todos somos hermanos ¿Qué pasó o mejor me voy? Recuerda bien muchachos, que no te agarre la policía Me escucha como el chivo, que no te agarre con cocaína Por eso lucha con ganas y a paso a paso el día tras día A mente que es un regalo que no se tiene en toda la vida Eh, ah, eh, eh, ah Eh, ah, eh, eh, ah Viva el repas, viva el repas, que la verdad es sin solución Uno paga, uno te da, pero al final paga lo todo ¡Choooo! ¿Para qué mirar el reloj? Si no necesito explicarme No hay felicidad sin perdón Quédate en mis bases de nadie Por eso mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Por eso mira, mira, mira